¿Qué tal amigos? Bienvenidos a emprendedoresteve.pe, tu canal por internet. Comenzamos una nueva semana, esta vez empezamos la semana hablando del contexto internacional que ocurre con los países en la zona del euro, que eso también repercute en nosotros, ¿por qué? Por el lado del comercio exterior. Vamos a conversar con el destacado economista Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA, Banco Continental, para hablar también de un menor crecimiento que experimentamos en el mes de noviembre, como podremos estar cerrando las cifras del año pasado, pero no nos vamos a quedar en el año 2011. Así que, ya terminó, vamos a mirar este primer trimestre del año y también todo el panorama que se nos espera para el presente año. Bueno, simplemente mencionar que hay expectativas positivas por parte del sector construcción, como hoy lo destaca el diario de Economía y Negocios Gestión, pero también hay una nota importante que tiene que ver con el proyecto de ley, de la Ley General de Trabajo, que sucede que los trabajadores de las servicios también tendrían derecho de prosperar este proyecto al reparto de utilidades. Según se destaca, este tema lo vamos a abordar ampliamente. Mañana les vamos adelantando que mañana vamos a estar con un miembro de la comisión que ha revisado este tema para desarrollarlo ampliamente. Pero ahora sí, permítame saludar a Hugo Perea para hablar de la economía internacional y luego aterrizaremos a nuestra economía. Muy bien, señor Perea, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación. Bien, empecemos con el tema de la zona euro. Hemos visto noticias que hablan efectivamente de que los líderes europeos buscan doblar el fondo de rescate, que hay un aumento del optimismo respecto a Grecia, y en el lado de Alemania se habla de que no se quiere incrementar este fondo. Sí, bueno, llegaron a unos acuerdos a finales del año para ampliar un poco la capacidad de fuego del fondo, que está en 450 mil millones de euros, a unos 500 mil. Me parece que Alemania quiere mantenerse en ese tramo. ¿Por qué otros países ven la necesidad de aumentarlo? Es probable, porque en realidad como se ha acordado, el arreglo que se ha acordado, no va a cubrir los vencimientos de países más grandes. La realidad sería que este fondo pueda cubrir los vencimientos de deuda de países más grandes, digamos, por los próximos tres años. ¿Podríamos explicar un término mucho más sencillo todavía, le ruego? Sí, sí. No todos son economistas en consecuencia. ¿Hay bonos que van a vencer? Exactamente. Hay vencimientos y hay, por supuesto, un déficit que financiar. Las necesidades de financiamiento es la suma de los bonos que vencen, más el déficit que se estima va a venir. ¿Qué es la diferencia entre lo que gasta el país y lo que le ingresa el país? Exactamente. Entonces, haciendo esos números, uno podría definir un fondo que dé confianza para que las economías más grandes, como España e Italia, no se vean en problemas. ¿Cómo debería confiarse este fondo? Que tenga la capacidad suficiente para prestarle a estos países, eventualmente cubrir todas sus necesidades de financiamiento para los próximos tres años. Parece que el fondo está quedando un poco corto y... ¿Cuánto es lo que puede requerirse, en todo caso? Los números son diversos. Si tú pones todos los vencimientos, España, Italia, podría estar alrededor de 1.900 millones de euros como tamaño del fondo. Claro, esos 500.000 son básicamente efectivos, pero por algunos mecanismos financieros podría apalancarse, pero llegaría a unos 1.200 millones de euros y lo que podría requerir es algo más. La idea es que este fondo funcione, como se ha dicho por ahí también, como una cortina de fuego. Que este fondo tenga suficiente liquidez y suficiente capacidad de cobertura para que los mercados no piensen que, oye, le tengo que cobrar más tasa a Italia, le tengo que cobrar más tasa a España, porque si yo le estoy cobrando mucha tasa, pues este fondo les podría dar liquidez. Esa es un poco la idea de este fondo. Ahora, en Grecia, ¿cuáles son los requerimientos y por qué es tan importante en estos momentos el tema de Grecia? Lo que pasa es que ahí con los acuerdos del 26 de octubre que hubo en Europa, entre otras cosas se acordó que la deuda griega debería tener un recorte en más o menos 50%, la parte que está en manos de los acreedores privados. Vamos a recortar la deuda 50%, pero además se quiere que este recorte sea voluntario, o sea, que los mismos acreedores le digan, ok, vamos a hacer un intercambio de bonos, te voy a dar este bono y tú me das uno nuevo. El punto es que tiene que ser voluntario, porque si no es voluntario sería un evento de default, entonces es un evento de incumplimiento. Y en los mercados financieros muchos de estos bancos o acreedores privados lo que han hecho antes es tomar un seguro contra la probabilidad de que Grecia quiebre. Es decir, si Grecia no me paga, me doy la vuelta y le pido al seguro que me pague. El problema es que el seguro puede ser otra entidad financiera. Entonces esto podría contagiarse a otras entidades del sistema financiero. Estas coberturas contra deuda, contra fallas o incumplimientos de deuda pueden darlas otros bancos, aseguradoras, fondos de inversión, etc. Lo cual es más peligroso. Lo cual es peligroso y entonces por eso es que las autoridades están sugiriendo que esto sea un recorte voluntario. Claro, porque ahí no solo hablaríamos de una afectación a los bancos, sino a otro tipo de instancias en las cuales sabemos que el capital que no tiene fronteras se mueve y todo el mundo invierte y no sabe finalmente dónde está invirtiendo. Exacto. Tú tendrías ahí una situación que de repente ya no es muy controlable, porque podría extenderse más y a veces el riesgo está tan diseminado que es muy difícil identificar a nivel individual. ¿Hay fichas próximas para el acuerdo entre Grecia y sus acreedores privados? Porque aquí, por ejemplo, encontrábamos una noticia que dice que se acerca un acuerdo que significaría que los acreedores privados aceptarían una pérdida real entre el 65 y 70%. Sí, eso es lo que está en discusión hoy en día es cuánto vas a perder. Porque hay que perder, vas a perder. Vas a perder. Y el recorte inicial de 50%, que era lo que ibas a perder inicialmente, uno empieza a tomar conciencia de que no es suficiente. O sea, tú necesitas condonarle más a Grecia para que pueda sostener su deuda. Porque, ¿qué ganas que le condones 50% si después de un par de años vas a estar pidiendo otra reprogramación, otra reestructuración de deuda? Entonces, no hay una fecha. Esta semana se supone que van a salir. Hoy día se están pidiendo los ministros de Finanzas en Europa para seguir viendo de cerca las medidas que podrían tomar para finalmente solucionar el problema de la deuda soberana en Europa. Efectivamente, porque lo que usted ha mencionado, justamente hoy el Dereo de Economía y Negocios de Gestión destaca una publicación también de toma a versiones de la prensa alemana. Pero también hablan de que el ministro de Finanzas de Alemania ha rechazado presiones para aumentar este fondo de rescate, diciendo que Berlín se apegará al acuerdo alcanzado en diciembre para la capacidad de préstamo de 500 mil millones de euros. Sí, correcto. Ahí en Alemania las medidas de apoyo a Grecia o en general a los países que están complicados políticamente no es muy... Es costoso. La población no lo percibe bien, ¿no? Pensemos en el contribuyente. Él se preguntará por qué tenemos que abrir estos países que han sido tan poco disciplinados en términos fiscales. Porque tienen un par de mis impuestos, lo que han hecho otros. Exactamente. Entonces, eso le ha hecho perder, por ejemplo, a la canciller Merkel en las elecciones pasadas en muchos estados de la Federación Alemana representación, ¿no? Porque no es popular la medida entre los alemanes. Entonces, yo me imagino que ya los alemanes están, digamos, en su límite, ¿no? Efectivamente. Y en el caso de Grecia, ¿está haciendo realmente esfuerzos para gastar menos, para reducir su déficit? Grecia ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Pero eso revela un poco la magnitud del problema que tiene, ¿no? Digamos que en dos años han reducido su déficit en más o menos entre 9 y 10 puntos del PBI. Entonces, es un esfuerzo realmente considerable. Yo conozco de pocos casos, la verdad, que ya han hecho ese ajuste en tan poco tiempo. Han elevado los ingresos tributarios, han recortado gastos hasta donde pueden y estamos viendo allá ciertos problemas de convulsión social, ¿no? Así es. Las noticias por el cable nos dan esas señales. Y aún así, aún así, con todos esos esfuerzos, necesita ayuda. Necesita un segundo paquete de rescate para un poco poder, necesita un segundo paquete de rescate, más recorte de deuda, para poder estabilizar el nivel de la deuda, según los cálculos oficiales que se hicieron en un momento. Hoy día lo tiene en 160% del PBI. La idea es que con los recortes y los ajustes que ha hecho, debería llevarla a 120, que sigue siendo alta. Y que es muy sensible a supuestos que son demasiado optimistas, ¿no? Yo, definitivamente, lo que tenía que venir es un recorte de deuda, una condonación de deuda algo mayor, que es lo que se está discutiendo y que los bancos o los acreedores privados en general han reconocido, porque ya están dispuestos a tener pérdidas, ya no solo alrededor de 50, sino entre 65 y 70, ¿no? De repente vemos que ese porcentaje sigue en aumento. Es posible. Y se sinceran más las cifras. Sí, sí, yo me imagino que está en ese... Difícil, ¿no? Es difícil, porque ya Grecia, digamos, ya, como te he dicho, ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Y aún así no le alcanza. ¿Italia? Italia es un caso bien interesante. Italia es un caso bien interesante. Tiene un alto nivel de endeudamiento, 120% de su PBI. Para poner un poco en contexto a tus televidentes, en el caso de Perú ese ratio es solo 20%, ¿no? Es decir, entonces el esfuerzo fiscal en Italia es más grande. Ahora, de esos 120%, la gran ventaja que tiene Italia es que tiene un mercado de bonos, el tercer mercado de bonos más líquido del mundo, ¿no? Primero Estados Unidos, luego Japón, luego Italia. Pero, Italia puede ocurrir dos cosas. O que Italia sea un país que tiene problemas de liquidez temporales, pero es solvente. O Italia es un país que tiene problemas de liquidez y es insolvente. Entonces, y estos son solamente procesos de confianza. Si los mercados creen que lo que tú tienes es un problema de liquidez, pero eres solvente, te voy a prestar a tasas razonables. Pero si yo creo que eres ilíquido e insolvente, entonces empiezan a subir las tasas. Es un tema de confianza. Entonces, para darle confianza a los mercados de que Italia no va a caer, precisamente ese fondo del que hemos hablado, necesita ser como una especie de muro de fuego para que estos países, Italia, España, por ejemplo, no se contagien. Sí, pero ya vamos a hacer una breve pausa, pero al retornar ya miraremos esta situación que usted bien ha descrito, mirándola de cara a nuestra realidad y también acerca de cómo vamos en los números. Ok. Volvemos tras la pausa. ¡Adiós! ¡Adiós!